Menea la figura, no me crece a él Porque ha empezado la lumba, mi cuerpo vive en lumba Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Lumba, mi cuerpo vive en lumba Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Espero que entiéndate cuando bailamos así Si se siente el ambiente, oh, vaya Adiós, 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 adiós Es un día que te envía El pecado de rumba, las mujeres, mandamos a ti Tómanos al paso, arriba a los manos Sube tu bandera, si eres antigo Tómanos al paso, arriba a los manos Sube tu bandera, si eres antigo Rumba, mi cuerpo vive en lumba Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo vive en lumba Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8